A partir de ahora, sos una señorita. ¿Y antes qué era? Una nena. Y ahora sos un poco nena y un poco señorita. Y a partir de ahora te va a pasar todos los meses, ¿sabes? Y es muy normal y muy sano que te pase. ¿Te duele? No sé, ¿qué es algo desconocido? Porque a veces duele, ¿sabes? Y a veces no. A algunas mujeres no les duele nunca. A mis amigas nunca les pasó. ¿Todavía? Todavía no les pasó mi amor, pero les va a pasar, ¿sabes? Porque a todas las mujeres nos pasa. A mamá también. Todos los meses. A mí no me duele nunca, ¿sabes? No. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Menstruación. Es raro el nombre, ¿no? Feo. Pero no es feo. Es algo muy lindo porque gracias a eso yo pude ser mamá. Y te tuve a vos. Y gracias a eso vos vas a poder ser mamá cuando seas grande y vas a tener tus bebés. ¿Sabes qué, mi amor? ¿Qué pasa con Catalina? ¿Qué pasa? Tu hija es una señorita. No, Bautista, espera, espera. Que tiene vergüenza y... ¿Soy su papá? Bueno, pero sos un hombre. Tenés que entender que esto pertenece a su mundo íntimo, femenino. Además le duele un poquitito, ¿sabes? Y bueno... ¿Llamamos a un médico? No. No, no seas exagerado. No es para tanto. No es... Y espero que no te moleste, pero... Bueno, me pidió de venir a dormir conmigo. Papi, ¿me dejas ir a dormir con mamá? Claro, mi amor. Hoy... Hoy es una noche que necesitas más a mamá que a papá. Bueno. ¡Juana! ¡Juana! ¡Levantate! ¡Despertate! ¡No! ¡Despertate! Hoy empiezan nuestras vacaciones. ¿Cómo me tocó una compañera? ¡Ay, ya! ¡Pero! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Dale! ¡Levantate! ¡De buen humor, Palacio! Sí, me levanté de buen humor, porque además hoy tenemos que decidir. Son las vacaciones. Tenemos que decidir a dónde vamos y a la pileta, a la playa. ¿Cómo? ¿A dónde vamos? ¿A la pileta, a la playa? ¿A la pileta? Pero si vamos a la playa, tenemos que ir a las playas de la Costa de Esmeralda, porque son las playas que a mí más me gustan. ¿Pero cómo voy a ir a la playa de la Costa de Esmeralda con este? ¿A la peluquería? ¡Ay, qué bueno! Tengo que ir a la peluquería. A la peluquería. Ah, y también tenemos que salir a comprar vestidos, zapatos. Tenemos que comprar piedras y cinceles. Ah, voy a probar. Te hago una pregunta. Sí. Mírame bien. Tengo muchas arrugas. No, tenés un cuti re lindo. Pero, ¿en serio? Pero, ¿en serio? Bueno, eso me pone bien. Porque, ¿sabés que a mí el deterioro físico me deprime muchísimo? Porque, ¿sabés qué te digo? Que la vestida tiene sus encantos. Sí, señora. Ay, necesitaría un masaje. ¡Al spa! ¡Al spa! ¡Vamos al spa! Juana, no te olvides. Pasaporte. Sí. Valija. Sí. Pasajes. Ropa. Todo a su tiempo. Zapatos. A su tiempo. Y en sus justas medidas. ¿Quién decía eso? Perón. Perón. No lo conozco. Siempre fui conservadora. ¿Qué voy a hacer? Pasá que ya terminó de cambiarme. Bautista, mirá lo que salió publicado en esta revista. ¿Qué me contás ahora de tus mujeres? Esto es una locura. Para vos es un regalo del cielo. Con esto la justicia va a estar de tu parte. ¿Pero qué carajo me importa a mí la justicia? ¿No te das cuenta que en esa etapa está mi mujer y la madre de mi hija? ¿Cuántas pruebas más necesitas para darte cuenta? Catalina. ¿Qué pasa con Catalina? Por Dios, por Dios. Catalina es una nena. No puede entender todo eso. No puede entender que todo es mentira. Y la prensa que lo único que le importa es meterse en la vida de la gente. La prensa. La prensa está siempre hambrienta de nuevos escándalos. Y por lo visto, tus mujeres están dispuestas a darles de comer. Buen día, mi amor. ¿Cómo se despertó mi reina? ¿Cómo dormiste? ¿Te duele? No, mami. Me curaron tus mimos. Hay más, ¿eh? Oh, ¿cómo amaneció la señorita Venegas? No, que no me cargue, mami. Ay, mi amor, no te estoy cargando. En serio, te estoy preguntando cómo amaneciste, nada más. Bien. ¿Me dejas charlar un minutito con tu mamá que necesito hablar con ella? Bien. Acá está la prueba de lo que sospechábamos. Alguien lo dejó en la puerta. Seguramente es la persona que preparó todo esto. ¿Qué es esto? Es una infamia. Esto es mentira. ¿Pero quién? Solo un enfermo puede hacer una cosa así. Patricio Venegas. ¡Genial! Muero por ver las caras de estas dos mosquitas muertas. ¿Qué es lo que te causa tanta gracia? Comprobar que siempre tengo razón, Rodrigo. ¿Vos le ordenaste a Antonio que no vacunen los potrilles? Ay, aunque vacunes, siempre las pestes te entran igual. ¿Se puede saber qué te pasa? Mirá, mirá con tus propios ojos, así entendés. ¿Y? ¿Te das cuenta ahora de qué me río? ¿Vos tuviste algo que ver con esto? Por favor, ¿cómo se te ocurre una cosa así? No, se me ocurre porque te conozco. Mi hijo se casó con las carmelitas de casa. Es muy fuerte. Bueno, veo que con vos hoy no se puede hablar, pero te aviso que a Antonio las órdenes con respecto a los caballos se las doy yo. Sí, ¿qué me importan a mí ahora los caballos? A mí solamente me preocupan las yeguas de mis nueras. ¡Qué genial! Seamos prácticas. Dejame ocupar tu lugar al lado de Horacio y no me molestes porque me voy a ver obligada a hacerte echar. ¿Me estás amenazando? No, te estoy dando un buen consejo. Mirá para otro lado. Volvé con Patricio. Pero sé feliz de una buena vez, por favor. ¡Qué milagro! Las dos juntas y sin pelearse. Somos gente adulta, Horacio. Bueno, les aviso que voy a ir al hotel y no voy a ir a la empresa. Y lo aclaro porque sé que hay gente muy celosa. ¿Lo decís por mí? No, lo dice por mí. Y además aclaro que no voy a tener el celular encendido por un tiempo largo porque justamente tengo una reunión con gente importante del exterior. Muy bien, terminado el parte diario. Les dejo buena compañía y que tengan un muy buen día. Dado que fuiste tan generosa conmigo, Helenita, dándome tan sabios consejos, yo quisiera corresponderte. Digo, seguilo. ¿Quién te dice que en esas horas que va a estar inubicable, tal vez él las pase con una personita que vos y yo conocemos muy bien? Yo no lo pienso seguir a ninguna parte. Fuiste mi vida, fuiste mi ilusión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste. Te lo perdiste. Te lo perdiste. Te lo perdiste. Te lo perdiste.